El embajador de Argentina es reconocido. El compromiso y el profesionalismo con el cual ha dirigido institución desde que asumió hace más de un año. La Argentina se permite reconocer en esta oportunidad a Manuel Otero, quien se encuentra realizando un excelente trabajo al servicio de los 34 miembros que componen esta institución. El ICA continúa trabajando incansablemente para que un sector tan fundamental para el desarrollo económico y social de nuestra región, como es la producción agrícola, obtenga la relevancia y la valorización que dicha actividad merece. Como lo escuchamos en la exposición de Manuel Otero, actualmente desde este organismo especializado del sistema interamericano, se promueve una política de modernización dentro de la institución a fin de lograr mayor eficiencia en la cooperación técnica sobre la materia y que ésta se torne cada vez más relevante y útil para todos los estados. Áreas como la biotecnología, el comercio exterior, la innovación tecnológica, la ayuda humanitaria, migraciones, mujer y juventud rural, entre otros, son pilares desde donde se funda esta nueva manera de implementar la cooperación técnica. Por otro lado, América debe aprovechar su potencial como región productora de alimentos y posicionarse como tal en el ámbito mundial. Es una ventaja competitiva gracias a la riqueza de sus recursos naturales y humanos. Este logro dependerá en gran medida de la maximización de las capacidades de nuestros países y sus instituciones para ofrecer soluciones concretas para el desarrollo agrícola y rural del hemisferio. En este sentido, es aquí donde el ICA, Organización del Sistema Interamericano, presenta su mayor fortaleza, que es la capacidad de vincular diversos y variados intereses, así como la de identificar soluciones innovadoras, intercambiando experiencias, conectando saberes y dándole impulso a los esfuerzos de los países a fin de transformarlos en bienes públicos internacionales. Le deseamos sinceramente y de todo corazón a nuestro compatriota Manuel Otero, único argentino que en la actualidad dirige un organismo internacional, que siga por esta senda que está construyendo con tanto entusiasmo y que sus éxitos sean los éxitos de todos los Estados miembros de la organización. Y para que, como lo ha dicho en su presentación, la agricultura sea un gran pasaporte al futuro. Muchas gracias.